El Parque Zoológico y Jardín Botánico Simón Bolívar le da a los costarricenses un pulmón, un lugar de recreo y esparcimiento, último recinto de este tipo en el área metropolitana. Un bosque en la ciudad, así es como podemos llamar a este lugar. Aquí tenemos la clínica veterinaria. El zoológico Simón Bolívar cuenta con dos clínicas, una para los animales de rescate y otra para los animales de la colección. Este es el río Torres. Sus fuertes olores nos recuerdan porque son la cloaca de San José. Este río es la principal fuente de roedores que ataca al zoológico por temporadas. Este es un reconocido botadero de basura. Sería muy interesante saber la cantidad de toneladas de basura que este río arrastra todos los días. Siendo este lugar una cloaca y un basurero, es el hábitat ideal para las ratas en San José. Esta es la laguna donde vive Totó. La laguna tiene una parte seca, tiene una parte donde él se alimenta y tiene dos puntos que son el observatorio de los visitantes. En el recinto no se divisan ratas, pero sí se ven muy claramente los sistemas de control de estos roedores. Las personas que conocen el funcionamiento de los zoológicos saben que en los zoológicos no puede haber cebos expuestos para el caso del ingreso de ratas, sino que tienen que estar en este tipo de cajas. Buenos días. ¿Qué es lo que sucede en el zoológico Simón Bolívar en este momento? ¿Por qué están siendo atacados? ¿Por qué está siendo atacado a la fundación que lo administra? Una vez más vemos la mala intención de muchas personas que quieren apoderarse de los terrenos. Aquí no se trata de cuido de animales, no se trata de ambientalismo, no se trata de ideas progres, no se trata de innovación. Se trata de un movimiento cortina de humo para atacar y sacar de aquí a la administración de los terrenos más valiosos de San José. Hoy por hoy San José con 4.5 hectáreas y Santana con 53 hectáreas representan un botín para muchos empresarios y para muchos políticos. Este es el homenaje a José Cásculo Celedón Porras, Anastasio Alfaro González y Alberto Manuel Brenes Brenes. Para los que no saben, son los fundadores del Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar. Los animales que están aquí en el Simón Bolívar no están aquí porque quisieron llegar, no están aquí porque fueron robados del bosque, están aquí porque no pueden vivir en el hábitat, porque fueron decomisados, que fueron heridos, que fueron rescatados. El Zoológico Simón Bolívar es el principal y más importante centro de rescate nacional. Las rampas de accesibilidad a los senderos son un punto muy importante del parque. En este sitio vemos una vez más otro homenaje a botánicos que trabajaron en Costa Rica durante los siglos XIX, XX y XXI. El video realizado por Tapir solo busca destruir, enseñar detalles y opacar el funcionamiento y el esfuerzo de 26 años de labores en el zoológico. Este es el recinto de los monos Carablanca y de Zulara, la jaguar. El diseño del recinto del perezoso emula los árboles en los cuales él podría trasladarse si estuviese en libertad. Es importante recalcar que en el parque vive más de una docena de perezosos en libertad. Este recinto fue la jaula de los leones en la historia del parque Simón Bolívar. Fue importada, traída de Europa en momentos donde la conservación en sitio no existía y la única manera de ver estos animales era a través de barrotes. Ahora lo que fue el recinto de León es un museo y un sitio de exposición de qué es lo que se hace en el parque y que la gente no ve. Es difícil entender cómo personas que dicen trabajar en pro del bienestar animal se han opuesto durante años al centro de rescate más profesional que existe en Costa Rica. Aquí a pocos metros del recinto de los pisotes podemos sentir los olores y observar la basura del río Torres. No, no. No, no. Estos son los monos colorados, la tropa más amistosa y graciosa de todo el parque. Esta es la clínica de tratamiento primario y de contención para los animales de la colección. Es importante recordar que por reglamento tienen que estar aisladas de la otra clínica. ¿Quién está detrás de estos ataques? ¿Quién está detrás de tapir? ¿Quién quiere apoderarse del zoológico? ¿Quién quiere sacar a fundación? ¿Quién quiere comerse la bronca de trabajar con las uñas en uno de los proyectos más difíciles y complejos de San José?